En el mundo de Minecraft, los diamantes son considerados uno de los recursos más valiosos y codiciados. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué sucedería si estos brillantes cristales azules desaparecieran por completo? Economía del juego. Sin diamantes, la economía de Minecraft se vería completamente trastocada. Los jugadores tendrían que encontrar nuevos recursos para comerciar y establecerían un nuevo conjunto de efectos como moneda de cambio dentro de Minecraft. Como, por ejemplo, el mineral de hierro. Progresión del jugador. La ausencia de diamantes cambiaría drásticamente la forma en que los jugadores progresan en el juego. Se verían obligados a depender de materiales alternativos para crear herramientas armadoras, lo que podría hacer que la experiencia sea más desevidente y diversa dentro de Minecraft. Dinámica del multijugador. En servidores multijugador, la falta de diamantes cambiaría la dinámica de interacciones entre jugadores. Las alianzas se formarían en torno a otros recursos peligrosos y las estrategias de supervivencia tendrían que adaptarse a este nuevo escenario que habría implementado Mojan o Minecraft en este mundo alternativo. Exploración y minería. Creatividad. La ausencia de diamantes alteraría por completo la dinámica de exploración y minería en Minecraft. Los jugadores tendrían que buscar nuevos lugares y aprender a aprovechar al máximo otros recursos para sobrevivir y prosperar en este mundo cambiante. Creatividad. A pesar de los desafíos que presentarían la falta de diamantes, este escenario también estimularía la creación de los jugadores. Se verían obligados a pensar de manera innovadora y encontrar soluciones creativas para enfrentar a los nuevos desafíos que surgirían en este mundo sin que más. Así que, en conclusión, en resumen, la ausencia de diamantes en Minecraft tendría un impacto profundo en todos los aspectos del juego. Desde la economía hasta la creatividad de los jugadores. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Cómo crees que sería el mundo de Minecraft sin la presencia de diamantes? Déjame tus ideas en los comentarios y sigamos explorando juntos las infinitas posibilidades de este único juego.